¿Qué es la hipertensión arterial? En pacientes de raza afroamericana, ahí es más frecuente lo que viene a ser la hipertensión arterial. La definición todavía la mantenemos en la guía europea, que nos dice un paciente es hipertenso cuando su sistólica es mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Ese es estadio 1. Y estadio 2, sistólica más de 160, diastólica más de 100. Ese ya es estadio 2. Recuerden que esta clasificación nos sirve para ver el número de fármacos que vamos a emplear. En el estadio 1 un fármaco, en el estadio 2 dos fármacos para controlar la presión y el control de la presión debe ser mensual. El control de la presión debe ser mensual. Cuando el paciente es prehipertenso, cada 3 a 6 meses debe ser el control. Y cuando tiene ya presión normal, ¿no? Es anual el control. La AJA, la guía americana, la Sociedad Americana de Cardiología, baja el punto de corte. Tengan presente ese dato, ¿ya? O sea, lo que conocías, tu 140-90 le restas a cada uno 10 milímetros de mercurio. Para la AJA, es hipertenso el paciente cuando su sistólica es más de 130 y su diastólica es más de 80. O sea, más de 130, más de 80, ya el paciente es hipertenso. Y estadio 2, cuando es más de 140, más de 90. O sea, ajusta el punto de corte para hablar de hipertensión. Por eso, según la guía europea, de cada 4 pacientes uno es hipertenso. En la guía americana, de cada 2, uno va a ser hipertenso. Ahora, ¿qué dice? En el estadio 1, ¿cuándo vas a iniciar fármacos? Cuando el paciente tenga factores de riesgo cardiovascular. Es un renal crónico, diabético, etc. Si no tiene factores de riesgo cardiovascular, todavía no inicies fármacos. Entonces, según la escuela americana, en el estadio 1 va a depender si tiene o no factores de riesgo para iniciar tratamiento farmacológico. Ya en el estadio 2, acá sí tienes que iniciar tratamiento farmacológico. En el estadio 2. ¿Verdad? El 95% chicos, tiene una hipertensión primaria o también llamada esencial. En el 75%. ¿Ya? Hipertensión primaria o esencial. Que es idiopática, ¿no? Más frecuente en mujeres, de raza afroamericana, 35 a 50 años. El 5% es forma secundaria. ¿Y cuándo debemos averiguar formas secundarias? ¿Cuándo se presenten dadas extremas? O muy joven, menos de 30 años. O muy adulto, más de 50 años. O sea, un adolescente con hipertensión, hay que buscar causas secundarias. O un abuelito adulto mayor que debuta con hipertensión, hay que buscar hipertensión secundaria, ¿no? ¿Cuándo también? Cuando la hipertensión es refractaria. ¿Ya? Si no podemos controlar la presión con 3 fármacos a dosis plenas, eso sería mi hipertensión refractaria. Cuando con 3 fármacos no podemos controlar la presión. O podemos controlarla pero con 4 fármacos. Esa es la definición de hipertensión refractaria. No la controlamos con 3 o sí con 4 fármacos. Cuando debuta con una crisis hipertensiva, ¿no? El paciente nunca ha tenido presión alta pero llega a la emergencia con 180, 120 de presión arterial. O sea, debuta con una crisis también, ¿no? Cuando rápidamente hace lesión de órgano diana. Si el paciente también debuta con hipertensión y rápidamente hace retinopatía, cardiopatía, ya hay que buscar forma secundaria. Cuando rápidamente hace lesión de órgano diana. ¿Cuál es la causa más frecuente en el adulto, ¿no? De hipertensión secundaria. La causa más frecuente en el adulto mayor de hipertensión secundaria viene a ser la enfermedad renal crónica. Es la más frecuente en el adulto mayor. Si te dicen en el joven, cuartación de aborto. Esas son las dos causas secundarias más frecuentes. En adulto mayor, renal crónico. En joven, adolescente, cuartación de la aborto, ¿no? En la enfermedad renal crónica te van a dar clínica de uremia, ¿no es cierto? En la cuartación de la aborto, recuerden acá, te dan el dato de pulsos femorales disminuidos, ¿no? Presión en el brazo mayor que la pierna, ¿no? Pulsos femorales disminuidos, presión en el brazo más que la pierna, sospecha de encuartación de la aorta, que se asocia con estenosis aórtica bicúspide, ¿no? Estenosis aórtica congénita. Muy bien, ¿qué otras causas tienen que les pueden preguntar? El feocromocitoma, ¿ya? El feocromocitoma es un tumor que generalmente, recuerden, aparece en la médula suprarrenal. En la médula, ahí, el 90% de los tumores van a ser un feocromocitoma, ¿no? O sea, el 90% de los feocromocitomas, el 90% se ubican en la médula suprarrenal, ¿ya? En la médula suprarrenal. Se presenta en un joven que va a tener crisis hipertensiva, que va a tener su triada, cefalea, diaforesis, palpitaciones. Esa es su triada, ¿no? Cefalea, diaforesis, palpitaciones. ¿Y cuál va a ser su diagnóstico? Metanefrinas en orina positiva. Y una metanefrina es el ácido vanil mandélico. Ácido vanil mandélico. Si te dicen, ¿no? Paciente joven con metanefrinas en orina positiva, ácido vanil mandélico, pensamos en feocromocitoma. Recuerden que las metanefrinas son metabolitos de degradación de las catelolaminas, que es lo que justamente libera el feocromocitoma, ¿no? Descarga una gran cantidad de catelolaminas. Para ver dónde está el tumor, tenemos tomografía y la conducta es quirúrgica. Hay que operar. Pero obviamente cuando hay una crisis hipertensiva, lo primero que tienes que hacer es operar. Es, perdón, controlar la presión, ¿no es cierto? Entonces damos antagonista de alfa-1, antagonista de alfa-2. Ese es el antihipertensivo en la crisis de un feocromocitoma y viene a ser fentolamina. Fentolamina es el antihipertensivo que utilizamos en este tipo de paciente, ¿no? En la corteza también hay un tumor, el llamado tumor de Kohn. El tumor de Kohn, recuerden chicos, es un tumor protector de aldosterona. Por lo tanto va a dar un hiper-aldosteronismo primario, ¿no? Generando obviamente una hipertensión por aumento de la bulemia, ya que la aldosterona retiene agua y sodio. Pero lo característico es que produce una gran hipocalemia y una alcalosis metabólica, ¿no? Porque elimina, la aldosterona recuerden, elimina potasio y ácidos. Entonces generando hipocalemia severa y alcalosis metabólica, ¿no? Muy bien, entonces es otro tumor también que genera hipertensión arterial. Muy bien, ¿qué otras causas secundarias tenemos? Tenemos también la inducida por fármacos, anticonceptivos, aines, corticoides, ciclosporina, van a inducir hipertensión. Cushing, ustedes ya lo conocen, obesidad centrípeta, carioluna llena, estrías, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, paciente obeso, ¿no? Tiene más riesgo de hipertensión. Y la enfermedad renovascular que se presenta con lo que viene a ser una estenosis en la arteria renal, ¿no? Cuando hay una estenosis de la arteria renal, entonces la clínica va a hacer un soplo abdominal, ¿ya? Ahora, la estenosis de la arteria renal puede ser, recuerden que la arteria renal es rama de la aorta, la estenosis puede ser proximal o puede ser distal. Cuando la estenosis es proximal, esto se ve más frecuente en varones adultos mayores y la causa es por atresclerosis, cuando es proximal. Cuando es distal, la estenosis es más frecuente en mujeres jóvenes por displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular. ¿Por qué se da esta estenosis de la arteria renal? Se da, o básicamente va a producir hipertensión, ¿por qué? Porque al bajar la hipoperfusión de la arteriola aferente, ¿quién se activa? La célula yuxtaglomerular. Y al activarse la célula yuxtaglomerular, aumenta la producción de renina, ¿no? Entonces se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso es lo que genera la hipertensión arterial, ¿no? Pero recuerden que la clínica es soplo, soplo abdominal. Y puede ser por atresclerosis, cuando la estenosis es proximal, o por displasia fibromuscular, cuando la estenosis es distal, ¿correcto? Muy bien, entonces esta es otra causa de lo que viene a ser hipertensión secundaria, ¿no? La hipertensión renovascular, por estenosis de la arteria renal. Bien, vamos ahora a la lesión de órgano diana, ¿no? ¿Qué órganos se afectan con la hipertensión? El más grave es este, la cardiopatía hipertensiva, que viene a ser una hipertrofia ventricular concéntrica, miren. ¿No? Miren cómo aumenta de grosor el miocardio, ya que la hipertensión aumenta la poscarga, aumenta la resistencia a la eyección. Ese aumento de la resistencia a la eyección hace que el corazón tenga una hipertrofia ventricular concéntrica, ¿ya? Con lo cual produce falla al inicio en la diástole, falla en el llenado, ¿correcto? Porque se reduce la cavidad ventricular y se va a ocultar el cuarto ruido. Falla diastólica y se oculta el cuarto ruido, recuerden, el cuarto ruido cardíaco. Muy bien, ¿cómo confirmamos esto? De inicio con un electrocardiograma, nos puede dar datos de cardiopatía hipertensiva, ondas R altas en percordiales izquierdas, porque hay más masa ventricular, B5, B6. El eje del corazón se va hacia la izquierda, se vuelve más negativo. ¿Cómo es eso? Recuérdense del eje cardíaco. ¿El eje cardíaco del corazón dónde cae? Generalmente acá, ese es el eje normal, entre menos 30 y más 90 grados. Ahí cae el eje normal. Como hay hipertrofia ventrículo izquierdo, chicos, entonces el eje se desvía más hacia la izquierda. Entonces va a caer entre menos 30 y menos 90. Cuando cae entre menos 30 y menos 90, el eje se desvía hacia la izquierda. ¿Y eso por qué pasa? Porque puede tratarse de esto, de una hipertrofia ventricular izquierda. El eje se vuelve más negativo. Cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, entonces se desvía más hacia la derecha el eje cardíaco. O sea, entre más 90 y más 180. Se desvía hacia la derecha. Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuando cae entre menos 90 y menos 180, cuando cae acá, ¿ya? Es el llamado crecimiento biventricular o crecimiento extremo. ¿Ya? Cuando cae entre menos 90 y menos 180. Crecimiento biventricular o crecimiento extremo. Muy bien. Y luego tenemos el criterio Sokolov. En el caso del criterio Sokolov, sumamos la onda S más la onda R, ¿no? Recuerda la onda S, hacia abajo, suelo, en precordiales derechas, B1, B2. Y R, la onda hacia arriba, positiva, ¿no? En precordiales izquierdas. B5, B6, más de 35 milímetros en pacientes, más de 35 años, Sokolov positivo. Sokolov positivo. Nos indica una cardiopatía hipertensiva, una hipertrofia. Pero, ¿cómo vamos a confirmar la hipertrofia ya? Con ecocardiograma, ¿ya? El ecocardiograma sí ya nos confirma la verdadera hipertrofia. Cuando el grosor de la pared es más de 15 milímetros, ya eso es una hipertrofia. Más de 30, ya es una hipertrofia grave. Con alta tasa de mortalidad, ¿ya, chicos? Un paciente hipertenso, cuando hace hipertrofia el ventrículo izquierdo, ya tiene alta tasa de mortalidad, ¿ya? En su examen les preguntaron es eje cardíaco que cae en menos 140. O sea, acá, menos 140. ¿Qué refiere? Hipertrofia biventricular, biventricular, ¿ya? Ojo con eso, entonces. Les han preguntado. ¿A quién también lesiona la hipertensión? Al cerebro, pues al sistema nervioso, ¿no? Genera cefalea, genera vértigo, alteración del sensorio, encefalopatía. Eso ya es una emergencia, ¿no? La encefalopatía hipertensiva. O el accidente cerebrovascular. Que puede ser isquémico, que es lo más frecuente. Isquémico, 80%. 80% del acero isquémico. O puede ser hemorrágico, 20%. ¿No? El hemorrágico, 20%. Recuerden, entonces, que el principal factor de riesgo para accidente o enfermedad cerebrovascular es la hipertensión arterial. Es el principal factor para enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué se da la isquémica? Por trombosis. La hipertensión daña el endotelio. Y al dañar el endotelio, se activa la hemostasia y se forma un trombo. Generando una isquémica. Entonces, el acero isquémico es por trombosis. En cambio, el hemorrágico, miren, es por ruptura de aneurismas que se forman a nivel intracerebral. Los famosos aneurismas de Charcot y Bouchard. Aneurismas de Charcot y Bouchard que se forman intracerebral. Y acá lo que te han preguntado es la localización más frecuente de la hemorragia por hipertensión. Y las respuestas gangles basales. A la cabeza, putamen. Y segundo lugar, caudado. Primero, putamen, más frecuente. Segundo, caudado. Esa es la localización más frecuente de un ACV hemorrágico por hipertensión arterial. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos acá la afectación del riñón. ¿Cuál es la lesión típica de la hipertensión crónica en el riñón? Angioesclerosis. Angioesclerosis. Daña la arteriola aferente, la arteriola eferente. Comprometiendo la función renal. Recuerden que la hipertensión es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. La primera es diabetes, ¿no? La segunda es hipertensión. La angioesclerosis benigna se llama yalina. Y la maligna, chicos, se llama hiperplásica o también llamada necrosis fibrinoide. Necrosis fibrinoide. A la angioesclerosis maligna se le llama hiperplásica o necrosis fibrinoide. El paciente va a tener proteinuria, el paciente va a tener hematuria también cuando hay compromiso de la función renal, ¿no? Muy bien. Y luego tienen la retinopatía. Y acá tienen que acordarse la clasificación de Kate y Wegener. Retinopatía en cuatro grados, ¿no es cierto? Este es el grado uno cuando hay vasoconstricción de las arterias. O sea, la arteria se ve más delgada que la vena, ¿ya? En una relación de uno a tres, por ejemplo. La arteria como uno y la vena como tres. Entonces, cuando te digan eso, estrechamiento de la arteria, vasoconstricción de la arteria, ese es grado uno, ¿correcto? Grado dos son los famosos signos de cruce. Cruce arterio venoso. Cruce arterio venoso. Ese es el grado dos. Y también te pueden decir que aumenta el reflejo de las arterias. Los famosos hilos de cobre, hilos de plata. Eso se ve en el grado dos. Hilo de cobre, hilo de plata. Y en el grado tres ves exudado, ves hemorragia. En el grado tres, exudado, hemorragia. Y en el grado cuatro ves edema de papila. Que es lo más grave, ¿no? El edema de papila. Entonces, acá tienen que recordar un dato. Que el uno y el dos, chicos, es crónico. Y tiene mejor pronóstico. Pero el tres y el cuatro es un compromiso agudo. Que indica mal pronóstico. Un paciente con retinopatía grado tres, exudado, hemorragia cuatro, edema de papila. Tiene mal pronóstico porque tiene mayor tasa de mortalidad. ¿Ya? Y se le llama hipertensión maligna. Por eso se le llama hipertensión maligna cuando hace retinopatía grado tres, grado cuatro. ¿Ya? Mal pronóstico. Mal pronóstico. Muy bien. Finalmente vamos al tratamiento. Y el tratamiento inicial siempre en cardiología cuando te digan. Tratamiento inicial del paciente hipertenso. El paciente con falla cardíaca, etc. Los estilos de vida. Cambien los estilos de vida. Promover los estilos de vida saludables. Eso es para cualquier patología cardiovascular. ¿Ya? Antes del fármaco. Y la mejor medida o la forma más efectiva para bajar la presión sin fármacos es bajar de peso. ¿Ya chicos? Es la forma más efectiva. Entonces por cada 10 kilos que uno baje de peso baja más o menos 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por eso es la forma más efectiva. ¿Ya? Pero tiene poco impacto, ¿no? Porque a veces al paciente le decimos, no, tiene que bajar de peso y viene a la siguiente y en vez de bajar a subir. ¿No? Entonces en la práctica esto tiene poco impacto. Lo que tiene más impacto es la dieta mediterránea, la dieta DASH, a base de verduras, de frutas, de granos, etc. ¿No es cierto? La dieta DASH. La dieta hiposódica. Si me dicen sal, menos de 5 gramos. Sodio, menos de 2 gramos. Esa es la dieta hiposódica. Que el paciente no aumente, ¿no? La sal en sus alimentos. Muy bien. Ejercicio físico, aeróbico, aeróbico, trotar, correr, nadar, etc. No el isométrico, ¿ya? El isométrico no ayuda tanto a bajar la presión, o sea, levantar peso, sacar músculo, eso no, sino el aeróbico. Consumo moderado de alcohol, ¿correcto? Consumo moderado es cardioprotector. 10 gramos al día en la mujer, 20 gramos al día en el varón. Ese es consumo moderado de alcohol. 10 gramos al día en la mujer, 20 gramos al día en el varón. Ese es consumo moderado de alcohol. Eso es cardioprotector. Cardioprotector, ¿estamos? Muy bien. Pero es neurotóxico. Así sea a bajas dosis, el consumo de alcohol ya es neurotóxico. ¿Ya? Pero a bajas dosis o consumo moderado es cardioprotector. Tengan en cuenta ese dato, ¿ya? Consumo tóxico ya es 40, 50 gramos al día. Eso es ya consumo tóxico. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente vamos al tratamiento farmacológico, ¿no? Tratamiento farmacológico. Acá en el tratamiento farmacológico, ¿no? Vamos a ver que los antihipertensivos de primera línea se indican de acuerdo a la comorbilidad. El más antiguo, el más conocido, el bueno, barato, disponible, las tiacidas. Entonces, la hidroclorotiazida, los diuréticos, fueron los primeros antihipertensivos en utilizarse. ¿Y dónde utilizamos la hidroclorotiazida? Sobre todo en los adultos mayores, que tienen osteoporosis, mejor, porque recuerden que la hidroclorotiazida reabsorbe calcio. Entonces, por eso lo indicamos en el hipertensio con osteoporosis. Raza afroamericana, porque son retenedores de agua y sodio. Por eso ahí damos teacidas. ¿Pero en qué casos está contraindicado, no? Paciente con goto, porque recuerden que las teacidas elevan el ácido úrico, el ácido úrico. Dislipidemia también, aumentan colesterol, aumentan creylicerios, por eso no debemos usarlo si el paciente tiene dislipidemia. Y la falla renal, porque ya no va a actuar. Cuando hay una falla renal avanzada, la teacida ya no va a tener efecto, ya que las teacidas para tener su efecto diurético, tienen que filtrarse por el glomérulo. Entonces, si el paciente tiene falla renal, no se va a filtrar y por lo tanto no vamos a tener el efecto, ya. El yecas y ara 2, recuerden estos bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya. Entonces, en el sistema renina-angiotensina, tú sabes que tenemos tres blancos terapéuticos. La renina, la heca. Entonces, la renina que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿verdad? La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la heca. Y la angiotensina 2 actúa a través de sus receptores AT1. Y con ello hace vasoconstricción, eleva el tono simpático, produce fibrosis del corazón. O sea, todos los efectos deleterios lo hace con el AT1, su receptor. Entonces, podemos bloquear acá el inhibidor directo de la renina, ¿no? Se llama alisquiren, inhibidor directo de la renina. Podemos bloquear acá los yecas, los famosos yecas, enalapril, captopril, lisinopril. Entonces, ese es el efecto de los yecas. Luego tenemos acá el bloqueo de los receptores. Eso lo hacen los arados. Bloquean los receptores. Produciendo, entonces, el efecto contrario, ¿no? Val-sartán, cande-sartán, los-sartán, son los arados. Cuando tú hablas del alisquiren, como trabaja a un nivel superior, el alisquiren te baja la angiotensina 1, te baja la angiotensina 2. Porque está trabajando a un nivel superior. Cuando tú hablas de los yecas, solo te baja la angiotensina 2. Y te aumenta la bradicinina, que es un potente vasodilatador. Y debido a esto es que produce su reacción adversa más frecuente, que es la tos seca, y también la más grave, que es el angioedema, debido al aumento de bradicinina. Y el arados, te aumenta la angiotensina 2. Pero ¿por qué no tiene efecto? Porque su receptor está bloqueado. Y no produce aumento de la bradicinina. Por eso el arados no te produce tos seca, por eso no te produce angioedema. Porque no te aumenta la bradicinina. Actúa a nivel de los receptores. ¿Ya? Miren entonces el efecto. ¿Cuándo vamos a indicar entonces yeca? Yeca también es bueno, barato, disponible, ¿no? ¿Ya? Cuando el paciente no tolera los yecas, recién empleamos los arados. Esa es la indicación de los arados. Cuando el paciente no tolera los yecas, indicamos arados. Es de elección en el paciente diabético, ¿no? Entonces, diabético y hipertenso, va mejor los yecas, ¿no? Va mejor los yecas. Si tiene proteinuria o microalbuminuria. Si el paciente tiene proteinuria o microalbuminuria, los yecas son de elección. Si hay remodelado, hipertrofia ventrículo izquierdo, hay que darle yeca porque es el típico antiremodelador. Si ya ha bajado su fracción de eyección, si ya tiene falla cardíaca, hay que iniciarle yeca. Si tiene infarto o hemiocardio, también. Y en el paciente renal crónico. En el renal crónico, ¿cómo controlan la presión? Con los yecas, pero la tasa de filtración debe estar más de 30 y los niveles de potasio menos de 5. Si el potasio está menos de 5 y la tasa de filtración más de 30, puedes utilizar yeca para controlar la presión arterial. Contraindicado en gestante porque es teratogénico, acuérdense, y también en la estenosis bilateral de la arteria renal. Si hay una estenosis bilateral de la arteria renal, también está contraindicado en los yecas y los ara 2. Muy bien, los calcio antagonistas también son otro grupo de antihipertensivos que van a actuar bloqueando los canales de calcio lentos a nivel de los vasos. Tenemos el de acción corta, nifedipino, o el de acción larga, amlodipino, que son los calcio antagonistas dihidropiridínicos. ¿Dónde lo indicamos? Cuando hay vasoespasmo, ¿no? Fenómena rhino, angineprimétal, o también en el paciente renal crónico. También en el adulto mayor, ¿no? Cuando puedes utilizar teacidas en un adulto mayor, el que lo reemplaza son los calcio antagonistas. ¿Ya? En un adulto mayor. Entonces, fenómena rhino, angineprimétal, y en el renal crónico, cuando no puedas utilizar yecas. ¿Y cuándo no puedes utilizar yecas? Cuando la tasa de filtración menos de 30 o el potasio está más de 5. Si tienes un hipertenso producto de la enfermedad renal, con su tasa de filtración muy baja o los niveles de potasio muy elevado, ya no puedes dar yeca. Entonces, ¿ahí con quién controlas? Con nifedipil, ¿ya? Nifedipil. Contraindicado en falla cardíaca sistólica, porque recuerden su efecto adverso más frecuente, edemas. Edemas. Por eso está contraindicado en falla cardíaca, ¿no? Porque congestiona al paciente. Muy bien. Y los beta bloqueadores, recuerden, en los beta block tenemos los selectivos, los no selectivos, y lo que vienen a ser los mixtos, ¿no? Los que solo bloquean al beta 1, selectivos. Mnemotecnia, MBA, MBA, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Esos son los cardios selectivos. Los no selectivos, porque bloquean al beta 1, beta 2, la mayoría está ahí, ¿no? Propranolol, nadolol, timolol, están ahí. Y los mixtos, que bloquean alfa, beta. Carbedilol, que es el mejor beta block para ICC, y la betalol, que la empleamos también en la gestante, ¿no? En la preclance. Carbedilol, la betalol, son beta block mixtos. Acuérdense de esa clasificación. Muy bien. Entonces, ¿cuándo utilizamos los beta blocks? Ojo, los beta blocks son las que han demostrado menor eficacia en control de la presión, y también no mejoran el pronóstico. Teacidas, yecas, ara 2, calcio antagonistas, han demostrado mejorar el pronóstico en el paciente hipertenso. Pero el beta block no, ¿ya? Pero se utiliza en casos específicos como el hipertiroidismo para bajar su tono simpático, mujer con migraña, arritmias supraventriculares tipo FA para controlar su frecuencia cardíaca, angina, ¿no? Es el antianginoso de primera línea. Entonces, lo utilizamos ahí, ¿ya? Contraindicado en broncoespasmo, bueno, o en bloqueo aurículo ventricular. Si hay asma, si hay EPOC, si hay un bloqueo AB, ya no puedes utilizar los beta block, ¿ya? Los beta block. Muy bien, esto es entonces básico que recuerden, chicos, las indicaciones y las contraindicaciones, ¿ya? Y las contraindicaciones. Muy bien, y un caso especial que vamos a mencionar es la crisis hipertensiva, ¿ya? La crisis hipertensiva que la definimos como una presión sistólica mayor o igual a 180 y o la presión distólica mayor a 120. Si no tiene lesión de órgano diana, se llama una urgencia hipertensiva. Si no tiene lesión de órgano diana, se llama emergencia hipertensiva, ¿correcto? Ahora bien, la lesión de órgano diana, ojo, no es cefalea, tinitus, vértigo, ¿no? Esos son síntomas que se pueden presentar en ambos casos. Cefalea, vértigo, náuseas, ¿no? La lesión de órgano diana es una falla de órgano, ¿no? Por ejemplo, te dicen trastorno de sensorio, encefalopatía, un infarto, un ACV, una falla renal aguda, una convulsión, ¿correcto? Por ejemplo, un edema gué pulmón, una disección de aorta, una retinopatía, grado 3, grado 4, eso, eso chicos, es una lesión de órgano diana. Cuando tiene esto, ya es una emergencia. Si no tiene, urgencia. En la urgencia, utilizamos la vía oral y tenemos 24 horas para bajar la presión. Y el que utilizamos es el IECA más rápido, que viene a ser el captopil, ¿no? Para controlar la presión, en una urgencia. En una emergencia, no. Utilizamos la vía endovenosa y debemos bajar en una hora el 20% de la presión basal. No bajamos de golpe, la bajamos el 20% en la primera hora, ¿no? Ya está. ¿Y quiénes utilizamos? Acá utilizamos, pues, dependiendo del caso, pero utilizamos, por ejemplo, el más potente de los antihipertensivos, el nitropruciato, por vía endovenosa, la betalol, por vía endovenosa, furosemida, por vía endovenosa, por ejemplo, en el caso del edema gué pulmón, ¿no? Nitropruciato, la betalol, fentolamina, en el caso de la crisis hipertensiva del feocromocitoma, hidralacina, por vía endovenosa, que es un vasodilatador directo, que al igual que la betalol, lo podemos utilizar en gestantes, ¿no? La betalol, hidralacina, podemos utilizarla en gestantes. Eso, entonces, lo utilizamos en la emergencia hipertensiva. Recuerden que solo se baja el 20% de la presión basal en las emergencias, no se baja de golpe, excepto en la disección de aorta. Ahí sí, chicos, en la disección de aorta, debes llevar tu presión a menos de 100 milímetros de mancón. O sea, debes llevarlo en la hora, rápidamente debes llevarlo a valores normales. Esa es la única excepción. En el caso de disección de aorta. ¡Gracias! ¡Gracias! X Sean! ¡Gracias!